La batalla Monique ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! si, pero la tocó de cabeza la verdad que de ir y no eres en dos valores igual es una ok ¿Qué pasa, Peti? 26. ¿Dónde le dije 23? 23. 23. ¿Qué pasa, Peti? 24. Uff. Cuando la verdad no se mata, tirá el arco de las bicis. No tirá el arco de las bicis. Dispa, se gol. No sé si viste. A ver, asistente, por favor. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Mirá que le dije, vení temprano, eh. Si pueden correr, me molesta a los camarógrafos, por favor. ¡Gracias! 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 Queda muy feo de perfil, Oscar. Yo quedo pedra, así que me pareces. ¡Gracias! 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 No me delisioné el dedo 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 Hola Hola No me delisioné el dedo ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? No me delisioné el dedo ¿Qué tal? 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 ¡Suscríbete! 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 Listo, la otra cancha también es lenta. ¡Ahhh! Pancho sí, tienes que jugar con el senso. ¿En qué? ¿No viste? ¿Listo a Pancho? Sí, sí, por eso, por eso. Por Alpargat. Por Alpargat, ya, mira. ¡Eche! ¡Listo! 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 ¡Lista ahí! ¡Lateral sí! ¡Lateral se puede! ¡Listo! Ahí salió. ¡Listo! ¡Gol! 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 Che, le cagaste los botines. ¡Gol! 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 ¿Jugaste ya? ¿Primero? Si. ¿Dónde jugaste? ¡Aquí va! ¡Arriba! ¡Mucho, suave! ¡Mucho, suave! ¡Bien, bien! Buenas noches, vamos, vamos. Buenas noches, 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 vamos. Buenas noches. 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 Cómo estoy ya. Cómo estoy. Cómo estoy. ¡Bien! ¡Toma! ¡Malo! ¡Pueblo,ueblo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No hay distancia. ¡Vamos a la barra! ¡Lámanos a otros! ¿Está con ese? Es uno de los que... ...que acabo de ver... ...no pude hacer nada. ¡Jajaja! ¡Es terrible! ¡Vamos, vamos! ¡No me agarró! ¡No me agarró! ¡Vamos! ¡No me agarró! ¡Sí, sí! ¡Pero que no te agarró! ¡No me agarró! ¡No me agarró! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Solito! ¡Sí, acuerda! ¡Farado! ¡Sí, acuerda! ¡Joni atrás, Johnny! ¡Enciliado adelante! ¡Sin lujo metamos los dos! ¡Sin lujo metamos los dos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y de pronto faltan... Ya sabes? � ¡Gol! ¡Solta eso! ¡Solta! ¡Arriba! ¡Trancíada! ¡Fujen! ¡Gol! ¡Bien, trae! ¡Fujen! ¡Bien, trae! ¡Trancíada! ¡Gracias! 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 ¡Abrador! ¡Muy buena! ¡Gracias! No se puede. ¡Gracias! ¡Ajamos a los dos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale!